Hola chicos, bienvenidos a mi canal Mirad que os traigo hoy, un carrito de la compra Lleno de sobres y huevos sorpresa Venga chicos, quedaros conmigo Y descubrimos juntos todas las sorpresas Comenzamos Aquí tengo el carrito de juguete Para hacer la compra Y mirad chicos, lo tengo lleno Os he metido un montón de sorpresa Venga chicos, empezamos A ver cual cojo primero Pues este huevo sorpresa De Trolls, y además Sale Poppy, genial chicos, me encanta Venga a ver que nos toca Yo siempre digo que me salga Poppy A ver si tengo suerte ¡Wow! Pues me ha salido ¡Qué suerte chicos! Pues no me lo esperaba de verdad porque nunca me toca Genial, me ha gustado la sorpresa Y mirad chicos, aquí tenemos todos los personajes de Trolls Que nos podían tocar en el huevo Y nos ha tocado Poppy Venga chicos, seguimos Voy a elegir otro huevo sorpresa Este que veo por aquí escondido De Soy Luna Que gracioso está en este huevo Que gracioso está en este huevo, ¿verdad? Venga voy a abrirlo ya A ver que nos toca Ya sabéis que estas sorpresas son muy chulas A ver que nos sale hoy Que últimamente siempre me sale el anillo Pues hoy no chicos Hoy me ha tocado Uno de los portarretratos Venga pues saco la foto Lo monto Y os lo enseño Y aquí lo tengo Mirad que chulo chicos Con forma de corazón Lo podéis utilizar como un portafotos O también se puede utilizar como un colgante ¿Veis? Aquí tiene un agujerito para que metamos un cordón Así que estupenda la sorpresa, ¿verdad? Porque además Luna en la foto está guapísima Y mirad chicos Aquí tenemos todos los modelos de portafotos de Soy Luna Que nos podían tocar Venga chicos, seguimos viendo cositas Mirad el carrito Aún nos quedan un montón de sorpresas Pues voy a elegir Esta cajita Con una muñeca Mínimo Pues aquí tengo la cajita Con la muñeca Mínimo Que nos ha tocado Que se llama Fairy Y es de color morado Ya abrimos una el otro día Recordáis Esta cajita Es la camita de la muñeca Cada cajita incluye Una Mínimo Con su cascabel El cojín Y un cordón llavero Así que chicos Vamos a abrir la camita A ver como es la muñeca Que nos ha tocado hoy Oh, que bonita Mira, mira que guapa chicos Vaya vestidito Vaya lazo lleva Con una piedra Que guapa Parece un vestido de fiesta A ver el cascabel Ala, suena un montón Como mola este llavero Es adorable esta muñequita Pero voy a coger la cajita Y la voy a acostar otra vez Y así nosotros Seguimos viendo sorpresas Venga chicos Seguimos abriendo sorpresas Ahora elijo Este huevo En el que sale campanilla Es un huevo sorpresa De las hadas Disney Así que chicos A ver que hada nos toca Esta es la sorpresa Que nos ha tocado Yo no la conozco chicos Vosotros la conocéis A ver Aquí tengo las alas Se las voy a poner Y os la enseño bien Pues esta es la figura Que nos ha tocado Yo no me sé el nombre chicos Si vosotros lo sabéis Dejádmelo en los comentarios Pero es muy chuli verdad Me encantan las alas Y mirad chicos Aquí tenemos Todas las sorpresas Que nos podían tocar Había un montón Para coleccionar eh Que guay Venga chicos Seguimos Estoy viendo Un sobre de cromos Por aquí Que es De Ladybug Que guay Venga a ver Que cromos nos toca Ya os dije el otro día Que yo no tenía el álbum Pero me gusta Ver los cromos Pues aquí tenemos El primero Aquí a Marinette Uy este no me gusta Aquí una mitad De Canoar Adrien Y ya se han terminado Los cromos Venga chicos Voy a seguir Estoy viendo Mi huevo sorpresa favorito Un Kinder sorpresa Son mis favoritos Porque me encanta Este chocolate Además estos huevos Vienen con mensaje Este nos dice Sonríe Así que ya sabéis chicos Tenéis que sonreír todos Venga y ahora Vamos a ver la sorpresa A ver si nos hace sonreír Pues no se que es esto Tiene un montón de piezas No se lo que será chicos Voy a intentar montarlo Y os lo enseño Pues mirad chicos Esta es la sorpresa Que nos ha tocado Sabéis que es Un lanzador de peonzas Esta parte de arriba Es el lanzador Y esta parte de abajo Es la peonza Solo tengo que tirar De esta tira verde Y la peonza Se pondrá a bailar Venga chicos Voy a probarla Una Dos Y tres Wow Como mola Mirad como baila la peonza Que chuli Pues chicos Me ha gustado la sorpresa Mirad chicos Este es nuestro lanzador De peonzas Y aquí tenemos Todos los modelos Que nos podían tocar Había un montón De modelos diferentes Venga chicos Seguimos Voy a abrir Este sobre sorpresa Con una minifigura De Lego Y es De Batman Que guay Pues mirad chicos Hay 20 figuras diferentes Para coleccionar Venga voy a abrir El sobre Y saco la nuestra A ver cual nos ha tocado Yo quiero que salga Batman A ver a ver Hala chicos Que creo que nos ha tocado Batman Wow Si nos ha tocado Venga chicos Voy a montarla Pues mirad chicos Aquí tengo la minifigura De Lego Que nos ha tocado Batman Mirad que chuli Tiene capa y todo Y además una guitarra Que gracioso Que suerte hemos tenido Y mirad Aquí tenemos Nuestra minifigura De Batman Y aquí Toda la colección De figuras de Lego Que nos podían tocar Venga chicos Seguimos Ya solo nos quedan Tres sorpresas Y ahora voy a abrir Este huevo De Frozen Y sale Elsa Venga chicos A ver que nos toca Pues otro portapotos Pero ahora de Frozen A ver a ver De quien es la foto Del Sayana Pues genial Que suerte que nos hayan salido las dos Venga voy a montarlo Y aquí tengo el portapotos Que nos ha tocado De color amarillo Podéis quitar la foto que venía Y poner una vuestra Y si no dejarla de Frozen Que es chulísima Elsa y Anna Están super guapas Y mirad chicos Aquí tenemos otros modelos De portapotos de Frozen Que nos podían tocar Bueno chicos Esto se está acabando Ya solo nos quedan dos sorpresas Y ahora voy a abrir Este sobre tan grande Un sobre sorpresa Con una figura De Tsum Tsum Cojo las tijeras Y abro el sobre Y a ver a ver chicos Saco todo Oh una gatita Que mona De que película Disney es chicos Que chuli Voy a sacarla del plástico Pues mirad chicos Aquí la tengo Es preciosa Mirad que lacito rosa Y lo mejor de todo Es que la figura Es un llavero Así que genial verdad Puedes colgar las llaves O colgar el llavero De la mochila Del estuche Me gusta un montón Y mirad chicos Dentro del sobre sorpresa También venía esta hoja Con la gatita Para colorear Cuatro diferentes Y mirad chicos Por último Aquí tenemos Todos los modelos De llaveros De figuras Tsum Tsum Que nos podían tocar Mirad Me gusta mucho el de Minnie Que chulo Bueno chicos Pues esto se está acabando Voy a coger La última sorpresa Que es un huevo De la patrulla canina Venga voy a abrirlo A ver si nos gusta La última sorpresa Pues nos ha tocado Un llavero De Ravel Que guay chicos Como molan estos llaveros Estupendo para colgar De la mochila Del estuche De la ropa Y ya se han acabado Las sorpresas Bueno chicos Pues estas han sido Todas las sorpresas Que nos han tocado En los sobres Y en los huevos sorpresa Que os he traído hoy ¿Queréis que siga Haciendo vídeos de este tipo? Dejándolo en los comentarios Así ya sé si os gustan Las sorpresas Y si os gusta el vídeo Ya sabéis Manita arriba Tenéis que darle a me gusta Y compartir el vídeo Con vuestros amiguitos Y si queréis ver más vídeos Como este Suscribiros a mi canal Y ahora chicos Quedaros un poquito más conmigo Que voy a saludar Los primeros saludos de hoy Van para Alejandra Que tiene 5 meses Y Carla Que tiene 3 añitos De parte de su papá Que me ha pedido Que la salude Muchos besitos Para las dos Hola Jimena Monge ¿Qué tal cielo? Un besito muy fuerte Hola Sofi ¿Qué tal cariño? Tu mamá Me ha pedido Que te salude Así que te mando Un besito muy muy fuerte De parte de las dos Un besito muy fuerte Me ha pedido Que te salude Así que muchos besitos De las dos Un besito muy fuerte También Para Juan Vaz Picado Y el último saludo de hoy Un besito muy muy grande Para Susana Rodríguez Bueno chicos Pues por hoy ha sido todo Os espero a todos En el siguiente vídeo Nos vemos Chao chao Besitos Chau 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 Chau